Los últimos 10 partidos de la fase regular serán claves para definir clasificados y hasta el equipo que se irá a la Liga de Ascenso. Cartaginés tendrá 6 juegos en el Estadio Fello Mesa, lo que representa una posibilidad de sumar un máximo de 18 puntos. Con el rendimiento actual, los brumosos obtendrían 15 de esas 18 unidades en disputa. Otro equipo al que le beneficia el calendario es Zapriza. Los tibaseños disputarán 6 encuentros en la cueva, lo cual genera una ventaja en la lucha por el liderato general. San Carlos también tendrá 6 duelos en el Carlos Ugalde en su intención por pelear clasificación. De momento, los mejores locales por rendimiento son Zapriza y Cartaginés con un 87% y Alacuelense con un 86% de rendimiento en casa. En contraparte, Alacuelense, Grecia y Guadalupe FC solo jugarán de local 4 de los 10 partidos que le restan en este clausura 2023.